Vamos a continuar con esta celebración, el aplauso fuerte para Luis Ramón, fuerte las palmas Y este tema dedicado para cada uno de ustedes, un tema que hace mucho tiempo le escuché del señor Edmundo Castillo Vela, creo que es una canción que me hace volver a las niñas Un gilandita de ojos grandes, cabellos largos, boquita suave, color de rosa, sabor a miel Mirada tierna, alfa de niña, bosca deliciosa, has cautivado profundamente el corazón Mirada tierna, alfa de niña, bosca deliciosa, has cautivado profundamente el corazón Busquiladita, tu hermoso pueblo y sus laderas, bellos paisajes donde solíamos estar Tus callecitas de altos y bajos, pacientes verán, pa' que retornes a caminarlas con emoción Tus callecitas de altos y bajos, pacientes verán, pa' que retornes a caminarlas con emoción Si de tu pueblo lejos te encuentras sus gilanditas, nunca te olvides de tu yaud que esperando está La colorada, el chorro grande y la barranca, los testigos de nuestra infancia te olvidarán La colorada, el chorro grande y la barranca, los testigos de nuestra infancia nos olvidarán Y donde están las palmas de los usquilanos y usquilanas Que le sienten orgullosos de esta tierra tan linda Si de tu pueblo lejos te encuentras sus gilanditas, nunca te olvides de tu yaud que esperando está La colorada, el chorro grande y la barranca, los testigos de nuestra infancia nos olvidarán La colorada, el chorro grande y la barranca, los testigos de nuestra infancia No olvidarán No olvidarán No olvidarán No olvidarán No olvidarán No olvidarán Gracias.